¡No oigo esas pinches malas! Cuando era niño me llevan el vino Quiero que seas arquitecto o doctor Si te llegues a lo mejor Mi mente dijo que no Mi cuerpo dijo que no Mi sangre dijo que no Y aquí me tienes en la ropa Cuando en la escuela comencé a chiquitar Mi cabeza me mandó ya más Quería pelarme como militar Y volvete a trabajar Mi mente dijo que no Mi cuerpo dijo que no Mi sangre dijo que no Y aquí me tienes en la ropa ¿Cómo dice la casa? Aquí me tienes en la ropa ¡No lo puse a las pinches malas! ¡Eh! 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 ¡Están giñando polices! ¡A saltar toda la barra! ¡A saltar toda la barra! ¡A saltar toda la barra! ¡A floja sin tu chamba, amigo! ¡Y si lo tuyo es el rock and roll! ¡Dale duro y que te bendiga dos! Mi mente digo que sí Mi cuerpo digo que sí ¡Y aquí me tienes el rock and roll! ¡El rock and roll! ¡Estoy viendo un chico de raza aquí! ¿Es la raza rocanrolera de Chihuahua o estoy pendejo yo? ¡Yo soy calabana con huevos! Ahí donde dicen ¡A a 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 Pro, 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 pro ¡Oh, oh, 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 yeah! ¡Oh, oh, oh, oh!